No puedes perderte las ofertas que CAD pone a tu disposición para compra de máquinas nuevas que van a facilitar tus proyectos. Hay una gran variedad de equipos para todas las distintas tareas que tú requieres. Por ejemplo, tal vez te urge una excavadora o retroexcavadora. Es más, equipo para pavimentación. ¿Qué tal? Tenemos la solución exacta para ti. Sí, todas son diseñadas y construidas bajo los estándares más altos de calidad y productividad para que te den resultados garantizados. Desde 8 y 9 de julio te esperamos con ofertas increíbles de financiamiento porque queremos echarte la mano, mira nuestro corazón. Tu inversión en una máquina CAD es más que solamente en acero. ¿Te interesa? Pues entonces te invito a que veas CAD Life Festival porque juntos construimos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!